y acabamos de venir de una victoria y estamos jugando con macera el pro player saludad hola meta likes no se lo manden no 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 le iba a mandar a Celani gracias por el favor porque me lo había puesto que lo había eliminado en mi voz y le tengo que dar a don jamien yo puse con macera el pro asi que no se sabe con que macera bueno acabo de ganar con macera autista si te acabo de ganar con macera autista mira Celani me ponia Celani me puso rata me comí mira la nena me puso rata anda con bruna anda con bruna anda con bruna chifo un huevo por lo menos nosotros ganamos y no jugamos al pedo y nos rendimos y vamos a GTA no nos rendimos para ir y vamos a GTA jeje está para re para acá galpón para siempre toda esta fila para siempre toda la fila de galpón para siempre y vos la otra fila dale no 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 me taques quizá dejame una una uno del porque la feis afil es la mejor dejame un ay bueno yo me la canté no sé ajamela 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 ¿Hacen el bug? Un bug que se hace en la fábrica ¿Qué? ¿Subirse a la chimenea y tirarte y te suicidas? No Yo solo intenté Bruno, voy a un galpón cerca tu Ok En la fábrica Ok Y te venís conmigo pero no me nuteas nada Ah, acá yo me iba a caer yo, el hill Hill, pollas Y pollas, perdón Ráfaga verde Uy, listo, corredera Corredera, ráfaga verde Uh, C4, C4, C4 Yo necesitaría una táctica Acá hay una táctica Oh, acá hay una táctica Bruno, me parece que le voy a impulsar a poner todos C4 Yo tengo su fosil táctico azul Vení Bruno, Bruno, vení que está solo este Está ahí, está ahí Sniper Lo vi Venga Bruno Oh, lo di, lo di Vení Vení Bruno Oh Tengo RPG, tengo RPG Qué suerte tenés Ah, pero era de mi fábrica No, porque lo maté el chabón Pero era de mi fábrica el RPG que estaba ahí Bueno No sé, yo maté el chabón Es mío Es mío El RPG Ah, chabón A vos siempre te quedás con... A vos siempre te tocó RPG Tres partidas seguidas A mí no me tocó, chabón Déjamelo Bueno, ahora te lo doy Bueno, ahora te lo doy Pero, ¿qué estás? Bruno, o sea... No, no es para pelearlo a Bruno, pero... A vos siempre te quedás El otro día Me diste un RPG, ¿no te acordás? Pero te tocaron tres seguidas recién Tres seguidas te tocaron Igual tienes razón Bruno, a mí me tocó Me acaban de tocar tres seguidas ¿Tres? Sí ¿De verdad? Sí Si no, no se lo estaría pidiendo Decirle a Bruno que vos no soy... Mirá, Bruno, acá está el bus, Dani Decirle a Bruno que vos no soy yo, ¿sabes, Dani? ¿Dónde estás, Bruno? Si Espera, no me lo doy nada, espera au Espera, espera Vene, ven, ven soy yo Esperar balas de Sniper Sí ¿Las? Ahí te dejé Y... Ahí te dejé... Ya es,quel... Te dejé las balas de Sniper Le doy A los senos Me da salgo Vení, Bruno, mirá ¿Qué? Ese ya lo sabía y no es un bujo Bueno, correte Lo que acabamos de hacer ¿Buchas el camión de cofre? No vas a encontrar el cofre ¿Querés vendas? ¿Las tira ahí? ¿Pero menos para ayudarlas? Eso lo luchó un chabón Llamado mundo crack No ¿Cómo vas a pensar eso? Era el primer hidro No, era yo Era yo el primer hidro Claro ¿Vos le diste RPG? Depende de qué me toque te lo doy Scar no Pero RPG sí Te lo cambias por el azul Si le toca un RPG legendario ¿Qué te lo doy? No, ya, ya No, Benjamín Y sí, vos le diste una reflexión Que me hiciste para ti Bien En esta partida no voy mal de materiales, Bruno Yo tampoco Igual la ganamos, no importa Si, tenés razón Mal de materiales Pero que la ganamos Sí, gracias a mí Porque yo ¡Oh, Bruno! Me están cagando tiros mal Aguanta, Bruno Que yo lo agarro por atrás Pero qué rata Me está destruyendo la base Aguanta, qué rata Pero aguanta, qué rata Chabón ¡Oh, Bruno! Vení ¡Oh, Bruno! Veníte, Bruno Estoy yendo ¡Oh, brazo! ¡Oh, me caí! ¡Tres de vida, Bruno! ¡Dale, dale, dale, Bruno! ¡Dale, por favor! ¡Me remata! ¡Qué maricón! Dale, Bruno Es un renaps Eh, no No, digo Dale, subí ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Qué falso juego! ¡Chotto juego, chotto! ¿Cómo no lo va a dar? Chabón, si tendría materiales ¿Sabés cómo lo recagaba bien a tiros? ¿Sabés cómo lo recagaba bien a tiros? Se lo viste, Bruno Le reviste Le reviste Le reviste Sí, sí, sí lo reviste Sí, sí lo reviste Igual Pero, ¿no viste? Si tendrían materiales Si tendrían materiales Los mataba No tenía Tenía menos de 10 materiales Cada uno Yo tenía como No, porque No, yo no tenía No, porque los otros pesados Se lo iban rompiendo De gastarse todos los materiales Sí Eran tan tarados Que se distraen en mí Rompiéndome los materiales Bueno, le doy a Don Jamin Ok, decíle que me canto primera y lo para él Es el primero Hola, Bruno Hola Hola, Marcela Ah, estás en directo Ya Menos mal que Que Bautista te diga Repetir Que duraste más Sí Estás bailando al lado mío Este se gasta toda la plata Tiene el robot El cegador La vuelta sexy Lo que me haya cantado con tu hermano Para siempre lo sigo teniendo ¿A dónde quieres ir? ¿A pisos o a caserío? Eh, vamos a piso Vale ¿Casa Vasquez? Bueno, o allá me da Ya la tenía para siempre A ver, intenta mandar un chat Quien está en el directo Y la próxima partida Vamos a un lugar Que no ¿Es tu hermano? ¿Quién está en el directo? No Quiero ver si andan los chats No andan ¿Por qué no aparecen? No sé No aparecen Pero sí Se mandan O sea Se están hablando entre ellos Y a mí no me aparecen No sé por qué Sí, sí Porque hoy yo mandé hola Sí, hola ¿No era Willyrex el cegador? Me pone Santiago ¿Qué puso? Hola, no era Willyrex el cegador No era Willyrex el cegador Bueno, me quedo con el celular en la mano O sea, yo uno Uno me cago en caras Pero no me lo tenés nada Por favor Me voy a agarrar balas Son 14 Y Me dejo Me cojo Escuchá Un cofre yo Hay miniscudos XD Y acá hay una trampa Hay una trampa Deja Me la hace Y te dejo Un dos Las balas Igual solo se agarró En la parte de arriba Me parece Un saludito para Santiago Romero Santi ¿Qué está en la cuenta? Dejámelos Sí, me arrastré todo Los materiales Las Me arrastré materiales Vamos que se están matando Intentando a ver si puedo Acá hay una corredera Sabías, ¿no? Acá hay una corredera Para mí Sí, acá abajo Vamos que se están matando La gente Yo voy con pistola Con silenciado Arriba Está arriba Está arriba No, primero que Y vos vas con Corredera Yo voy con pistolitas En silenciado Pusieron explosivos Guarda, Bruno Movete Así los exploto Bruno, ¿dónde está? Acá Viste, Mastela Vos no estás haciendo nada Yo matándomelos Y vos ahí En plan Un saludo Para loquitas No, pero en un momento No Estoy leyendo En los comentarios Por el celular Chicos Pon Ok Ok Verá que no Puedo tener Esta Pero bueno Ahí está Chicos 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 Hola Vegetta Te digo ¿Por qué eres Vegetta? Porque sos Negros Jaja Arrepito Eso Tienes Razón Santiago No te puedo Escuchar Porque Mi mamá Está con la Pira Ahora Jaja 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 Que se Acabé en la escalera No, no había ninguna escalera Jaja Flashe ¿Qué hacen Dos de estas? No saben Entrar ahí No, no sean Gil No lo rompan Ahí está Jaja Jaja ¿Qué pasa? No me acuerdo Es Santiago No te busco Un Vaya Yo me piso 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 Tomate Piso Porque no está para nada bueno ¿El que del pueblo tomate? No, no está bueno Las casas Cuando esté para Acre La tefugía Tal Cacería River Pío Y Zamen Metrópoli Zamen Si, Romero ¿Cuándo me terminas la intro? Tarada ¿Qué es una corredera? Decime que sí Me ha caído en rifle Que primero voy a agarrar el rifle Por si cae uno conmigo No cayó nadie ¿Cayó alguien con vos? Eh, ni idea Sí Al que estoy matando ¿Te lo matás? No, se me escapó Ya está No había dejado el re Ahí en el chat No había dejado el re tocado Acá hay un rifle verde Bien Que tampoco me importa Porque ya tengo Bruno Acá pusiste trampa Pongo una trampa No, ahora No, no Dejámelo a mí Dejámelo a mí Vámonos 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 Ajá Le tocó el rifle de Je Si Lucas, ¿dónde? Eh, Lucas Acá En el edificio Vení, vení A mi derecha Se están matando No menos Oh Muertos Yo pensé que era uno solo Por eso no iba No, eran Me dispararon O te dispararon Dejámela correr Yo estoy tratando De entrar Uy, pero Macela Correte Macela Si te correrías Si te correrías Me morían dado ese tiro Dámelo De dónde te daban De ahí Acá hay El mensaje cancelado Eh, ni idea Macela Me pegué en un tiro Por tu culpa Acá No veo No veo No veo Te va el otro ¿Dónde? Muerto Acá Hay, arriba Hay algo Esco Que mi novio agarra Es un cañón De lodo Es un cañón Eh Ha llegado Cinco kills Le pegué un tiro Con un tiro En la cabeza Si no, no se eliminó En serio ¿A los dos? ¿A los dos? ¿A los dos no? No Pero Lo voy a hacer yo Terminarlo Así Aparte No entendí Por qué Si Yo no juego con él ¿Por qué él no quiere jugar conmigo? Claro Pero no importa Porque es la verdad Si él no quiere jugar conmigo Porque yo juego con vos Vamos Mira Mira Todo Que hay Todo Bruno Enfrente Tú Hay gente Fíjate Abajo Y acá abajo También Acá Bruno Hay gente Vení Vení ¿Dónde estás Bruno? Vení Vení Más 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 No sos un puto Manco Lo dejé retocado Pero sos un puto Si lo dejaste 170 de vida Bueno Le di tiro Mira Mira Que pro Pero ¿Cómo va a cerrar eso? Más 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 La kill Que me hice Me empezó a disparar Con Rafa Y yo sin querer Le pego Una escopeta Sinomático Estaba ahí Con blanco ¿Cómo lo mato? Eso fue Esa mierda Tiraste Chavón ¿Qué mierda De ti Lo que hiciste? Bueno ¿Estoy listo? ¿Qué? ¿Qué? Vení Más 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 Vení A su grupo Voy a decir Chau Ratás Y me voy El grupo Chau Gonzalo A ver si Saca No Eee Eee Macela Macela Yo me iba a unir Y Me la recagaste Ahí te invito Vamos a Pasa Ok No no Arrasco cero Que me fue re bien A mi A vos no Pero me da igual Pero a mi si Yo no me puedo unir Porque Ah igual Es el torrato Es el rápido Tienen rotos agregados Te comen Los cables Porque te comen Los cables Entonces Te cagan La partida Yo no Yo no entiendo El sentido De Eliminarme Amigos Porque A ver Yo por qué juego Con vos Porque Ellos No juegan Son mangos Aparte ¿Qué me hicieron ellos? Hoy se fueron A otro grupo Para no jugar Conmigo Y con vos No 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 tengo arma Todavía Dejame lo Dejame lo Ok Como yo no quiero jugar con ellos Muerto Yo no puedo jugar con ellos Acá me viene otro Bruno Espera Yo llevo dos kills Me vienen dos No puedo Tengo que recargar esto No Bruno dale ¿Cómo querés que vaya Si no tengo escopeta Todavía? Tengo un rafaga Un rafaga Su fusil táctico No creo que lo Con su fusil Los mata Bruno Si pero No tenía balas ¿Me entendés? Tuve que matarme a uno Bueno ahora voy Me meto a este Y voy Acá Por lo menos A cada uno A uno le saqué 31 Y al otro Le saqué 60 ¿Dónde? A mi barra Bueno Yo juego con vos Porque Esos hoy Se fueron otro grupo Para no estar con nosotros Entonces Para que voy a jugar Con Tengo que jugar Con Claro A tu izquierda Y no remete Con pistola What the fuck 14 de vida Tenía Me da una gana De meterle una pata Por el horro Y que se muera ¿Qué gana? ¿En un cachito? ¿A Franco? ¿A Franco? ¿No? Un poco A mi sí creo Pero a ver Eso es lo que no entienden si yo llegan a otro grupo solamente otro grupo y matías en son despistados de que iba a ir a un nivel a preguntar a bruno a serán y porque se ha vido del grupo y se quedó y después jugar a mí no me van a decir que esto no me sirve a propósito que arreglar estamos en directo todo esto podría ser tan tonto pero no soy muy claro está como para ponerles algo en el suelo y que se lo traen y no lo van a ver está como para ponerle queso en una ratonera y que se lo tragan a ver tendré la cara pero tonto no soy soy bastante vivo le pones queso y ya te viene tengo queso que es el que 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 venía me lo también lo ame lo tengo muerto es eso No A mí me tienen que dejar pasar Gracias ¿Cómo están para pasar acá? No sé Lo único que sé es que no voy a dejar entrar a nadie Ni a salir Eh, me quedé bugeado Rasca, cielos No, ¿sabés qué quiero ir a rasca? Yo voy a pis y voy a perder a darle Y nos juntamos No, no, no Bueno, yo voy a pisos A res que está grado Aleluya, aleluya, aleluya Lo enseño Aleluya, aleluya, aleluya A ver, empezaba a escupir todo Hoy es viernes, qué lindo Hoy me voy a quedar hasta las 4 de la mañana Qué lindo día Y él ya no va a ser lindo día porque va a ser sábado Pero bueno No importa, yo estaba Yo estaba, yo estaba Lo quiero Y correrá, corre Bana de rifle Esto es un puto chiste Ni me ganó Qué ganas de tener un minuto Su fusil láctica azul La nueva escopeta Y jarra personal Sí, las pelotas te lo voy a dar No tengo nada Y aparte está rechitada Ni en pedo Bueno, ya conseguí la escopeta Y tengo jarra Conseguí la escopeta A ver, la mía es épica Un rifle verde Quisiera el de ráfaga Pero No, me lo voy a quedar Por las dudas Porque la escopeta No es tan rápida Yo Lo que más Tengo que disparar más rápido Es mi minigal Tampoco dispara rápido Acá vino Macela Acá abajo vino Si me toca una táctica épica Si me toca una táctica épica Te doy la nueva escopeta A ver, tírala Ahora tengo un poco Párate, espero acá Le tocó unas caras en mi cara Espera que no la puedo agarrar Es que le tocó Justo unas caras Dejame Te lo que Si, te dejo todo Porque vos te lo mataste realmente Yo te vine a robar Yo te robé la kill Pero no lo hice a propósito Era porque te Pudia de que te maten No salió ¿Tenías que arreglar el chabón? No ¿Y dónde escuché los tiros de Scar? Acá hay un escudo grande ¿Dónde? ¿Abajo? Está donde Arriba ahí ¿Lo viste? Claro, no te lo tomes Acá hay otro Toma Y ahí ven más Dejame la minigana Va, si querés agarrarla Agarrala Estaba tratando de salir Que no podía Dispararon con recetas Ah, pensé que había sido vos Tratándote de vender Disparan Sí, sí Bueno, me dejó la ¿Lo mataste a ese? Sí, sí, lo maté Era el team del que vino antes No, pero el que maté tenía Scar No, pero el que maté tenía Scar ¿No tenía Scar? Sí Esperame, dame el rumbo ¿Listo? Sí, todos muertos ¿Y tenés Scar? Acá Te dije que tenía Scar Y yo 7 kills Y lo peor es que me lo robaste Lo peor Ah, es que no va Está de vuelta Pero vos me lo robaste Vos no me lo dejaste Ahora te doy Eh... Eran balas y materiales Dale Sí, porque no tenés una mierda Lo que no tengo Balas es Scar Yo 283, vos 86 Eh... ¿Cuánto material? ¿Cuánto tenés de material? 200 Igual no te voy a dar Porque después me quedo yo sin Y no te voy a dar Está bastante cheto para mí La nueva escopeta Para mí también Pero dispara muy lento Y prefiero la corredera Que saca mucho más daño La construcción que nos... Que hicimos que... Voy a ir a matar, eh Vení Espera que hasta que llego yo, Bruno Vos ya fuiste y ya lo mataste Y ya todo Toda hay gente Acá, escuché tiros Tengo todo épico y azul Estar épico La nueva escopeta épica Tactica... Tactica azul Ayuda Y pistona con el servidor de pico acá Tengo yo acá Bien Déjamelo a mí El de la que ataca acá El de la que ataca acá Tengo yo acá Igual yo la tengo Ah, sí, ya está Gracias por venir a ayudarme Porque me iban a matar O sea, soy bueno Pero tampoco es que me iban a matar Esos dos que tenían los dos skins Vos me decís, bueno Que soy buenísimo Bueno Pero ya con eso No me lo iba a matar Pero al viajero oscuro Puede que me lo haya matado Pero... Me tuve que hacer Una guarda ahí Y ahí Espera que vengas vos Contra una puerta Salí Bueno Está relativamente cerca Sí, se puede decir ¿Cuántas kilos yo hago? Dos, ¿no? Dos, dos Ocho, ¿no? Diez kilos en total Bien Madera Imagina 247 ¿Te imaginas ser 20 kilos en total? Yo voy mal de Madera Porque del ladrillo Voy bien Iba a contribuir Pero ¿Cómo contribuiste vos? Del ladrillo Voy 316 Del metal 119 No, del metal Voy chivo 36 Del ladrillo 331 Si te conserva Por favor Déjamelo a mí Que vos tenés escudo Yo no ¿Cuántas alas Descartes tenés? 128 Tomá ¿Cuántas tenés? Tenía 400 Ahora tenés 200, ¿no? 227 Bien Yo 238 Pero no importa Ahora te doy Algunos No, no, no Total Esto no está luchado ¿Tenés un knife O algo de eso? Fusión de la casa Tengo 300 Ahora me las doy Igual ya tengo 100 Casi Ahora tengo todo el pico Sí, sí, está luchado Creo que sí Sí Dejame la madre Que el de un poco Ahora se podría decir Que tengo bastante Estamos chetadísimos Cubríme una segunda Voy a leer los comentarios Los comentarios Los comentarios Decirle que me diga Los comentarios Bautista El de un Dice que me digas Los comentarios Me encerró Bruno me encerró Ayuda 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 Bien El de un tiro No puedo Espera Ayuda Ayuda Que me está disparando El techo Te vas dando Todos los materiales Lo vi Lo es mío Lo es mío Agárratela Creo que tiene La nueva escopeta La creo Puede ser que me hayas robado Balas De rifle ¿Cuántas sonés? Las mismas Que me habías robado Ah, pero No me robaste ¿Dónde? Agárrate ese rojo No legendario ¿Dónde está? Ahí ¿Por qué no caldo? Eh, no sé Che, no tengo material ¿Vos tenés? Yo sí Fue listo ¿Me das que tengo 78 de una? Uy ¿Me lo das? De 4 de madera 78 de ladrillo Y 144 de metal ¿Me das? Que yo lo tuve que retener ahí En plan Tuve que construir ¿Ahora cuánto tenés? Eh, 137 ¿Me das? ¿Me das el ladrillo? ¿Cuánto tenés? Porque los materiales Me los robaste vos Porque yo no llegué a ver ninguno 53 de Children No yo te voyas No, yo no lo tengo Nada Náado An sé No, yo se no tenía matrimir Sos 45 de 49 46 de 45 de ¿Cuánto? 45 de Hлюдo ¿Cuánto? 2 ¿Tuo? 2 no tengo nada, estoy teniendo a romper todos los árboles que voy a dejar sin cuenta Ok, tenemos que matar a alguien para que nos de sus materiales Eh, ahora en el punto construido Eh, no, no, no Esperemos a que se siga Nos escondemos en un arbusto No, no Acá atrás hay gente, Bruno ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya malojo, ellos están afuera También Para que me quede abajo Les recagamos a ellos, eh Pero ayúdame Uno está retocado, eh Uno también Están retocados No, 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 no Uy, viste, te dije que está roto acá Igual ahí está un headshot No, no vayamos, Bruno Sí, sí, vayamos Hay uno escondido, Bruno ¿Dónde está? En 195 Atrás, te agarra por atrás Lo mataron ¿Lo mataron? Vení a revivir más rápido Construí a revivir ¿Te agarra? Sí, sí, no podían No podían Venía un astronauta y un astronauta viajero Viajero oscuro 10 kills Lleva a 7, lleva a 3 menos Voy a jugar ahora Voy a jugar ahora Voy a jugar ahora Voy a sentir que hay con trío ¿Qué? No voy a ir en ninguna Esas son... No sé, para qué me expuso Para que me eliminé los de mí Me gustaron ratas Uy, el auto está con alguien ¿Qué? Agustín está re solo Sí, pero no habla No, no tiene mic Tormano Cero ¿Cuántos minutos llevo? Bueno, 4 y media Son... No importa Me lo grabó hasta las 5 y media Ya llevamos una hora 47 minutos, perdón ¿Cuántos minutos llevo? No sé cómo se entra acá A ver si alguien sabe Aplausos Que nada de América No me eliminó Amigos, vamos Metrópolis, metrópolis Vamos, quiere ir a pisos, chabón Vamos, metrópolis Que va a caer sentido Pero quiere ir a pisos Pisos Pichado Bueno, anda, metrópolis Y sus pisos Muy bueno A ver quién muere primero Seguramente que vos Seguramente que vos 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 Si siempre morí primero En toda la partida Pero vos Es vos contra un dúo No, no que Yo lejano Y si te toca el dúo Vos contra Willy Y ninja Ajá, me dejó de hermín Ya no juega con Willy Willy y Lolito Ahí sí Ahí sí Bueno, Willy y Lolito Ninja y Willy No van a jugar en la vida Ah, venís para acá, ¿eh? Sabés que vas a morir, ¿eh? Eh, qué cagón Qué cagón Te robaron el garaje Sí, por eso caí acá Eso no hay balas Tengo una escopeta y ya está Yo tengo un riff Si no fusionamos A ver, a ver El resto no tenemos No hace mal No hace mal Tejano No Yo soy un puto robole Mira, es como de táctica Ahí afuera tuyo hay uno Acá hay uno Vení, vení Se están curando Bruno, dale, vamos Bruno Estoy, estoy, estoy ¡Está no acá! Ah, se veis, Pedro No se muere más, Esther El otro está cabrino No lo está ahí Tenemos uno abajo Vení, 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 vení Bajo, bajo Nos viene uno para abajo Así que La di Está retocado Si yo estaba matando a otro ¿Qué decís? Ah, nos confundimos No, le di 27 mil tiros Si le tiraba Y 49 de vida tenía No, déjame, hijo Va, yo me piso igual, eh Va, yo me piso Te moriste vos primero Ya pasó una hora inmediata Tan rápido Bueno, chicos Espero llegar a este directo En un próximo video O directo Hasta luego Bye Denle un like Si les gustó Y compartan Suscríbanse a los canales En la descripción Un saludito para mi amigo Santiago Un saludito para Macera Para Dos Maceras Un saludito para ByDannyVlogs Un saludito para It Para Lucas Y hasta luego Y bye